¡Apue, apue, 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 apue. Dile, ven, 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 mamá, ven, pues, que quiero mi titi. Así. Ya, llámala, llámala, llámala. Allá. Llámala, llámala, apue, llámala, apue. Algunos. ¡Mmm! ¡Mmm! Ya, ya, yo voy a llamar. ¡Aló! Sí, a Marianito. ¡Ay, ay, ya! Acá, acá está Marianito. Habla, 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 habla. ¡Apue, apue, apue, apue. ¡Ay, titi, ve! Ya, ay, ay, para mí, para mí es la llamada. ¡Ay! Recoge, recoge, recoge. Ya, mira cómo guarda el teléfono. Ya, guarda, guarda, pues, guarda el teléfono. Dame, dame. Me, 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 me. No, 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 no.